Antes de empezar con este extracto de directo, quiero comunicarlo para que quede aquí constancia No me gusta anunciar estas cosas porque estas cosas a las foreres les duelen Esto a las foreres les duelen Y no me gusta recochinearme del dolor ajeno Pero tengo que darle las gracias a mi gente porque hace apenas unos minutos acabamos de llegar a 800 miembros en Javi el Canijo Lo peor es que unos cuantos puñados eran foreras, pero bueno, 800 miembros en el canal de Javi el Canijo De verdad, no tengo palabras, no tengo palabras para agradeceroslo De corazón, de corazón Muchísimas gracias, muchísimas gracias 800 putos miembros Esto sumado a los que tenemos en YouKnow Haríamos casi los mil, haríamos casi los mil sumado a los que tal Pero yo tengo ilusión, haría ilusión de llegar a mil en una plataforma en exclusivo O sea, en plan, o mil en YouKnow, que está muy lejos, es muy difícil porque en YouKnow hay menos gente siempre Es más probable que, o sea, mira, hay 3500 personas ahora mismo Es más probable que lleguemos a mil en el canal secundario Lo veo complicado, eh, todavía, todavía faltarían 200 miembros Todavía faltarían 200 miembros Veo, los veo muchos Los veo muchos Eh, pero bueno Gracias, de verdad Gracias, gracias, gracias por apoyarme Y esto es lo que me motiva a seguir aquí, ¿vale? Porque hay muchas veces que YouTube Te manda a tomar por culo y parece que quieren que te vayas Pero, eh, gracias, de verdad, muchas gracias No tengo otra cosa que decir Mateo Guerra Ole, ole, ole tu huevo Ole tu huevo, Mateo José Torre Un abrazote A Trump le borraron el tuit por decir una burrada que las elecciones estaban amañadas No, no dijo que estaban amañadas Bueno, a ver, tampoco lo, tampoco voy a poner la mano en el fuego porque yo lo traducí del inglés Pero creo que dijo que les parecía raro Bueno, es una insinuación, pero, bueno, en plan, ¿qué pasa? O sea, eso no entraría dentro de la libertad de expresión aquí, joder, no se puede decir nada, ¿o qué? Dolores Déjame llamarte Lola Se llega a los mil antes de dos semanas, fuego, fuego Bueno, vale, te has venido muy arriba, Kodesk Te has venido muy arriba, Kodesk Ojalá, ojalá Falta todavía un empujón, ¿eh? 200 miembros 200 miembros son 200 miembros, ¿eh? Buah, tío, ¿te imaginas que llegamos a mil? ¿Mil miembros? Sería muy loco, ¿no? Sería muy loco Eh... Génesis Génesis del Club Es un seguidor de Twitter Que... Se le ocurra mucho Enhorabuena, churrita Adoro el locuendo Piruleta, piruleta, piruleta Yo te adoro a ti, piruleta, piruleta Ya lo sabes Yo te adoro a ti Hostia, no lo sé No sé qué decirte Lo que diga la gente, usuario cualquiera Lo que diga la gente Yo no quiero ponernos en compromiso Yo solo os digo Yo solo os digo No os digo nada No os digo nada Haced lo que queráis Si os sale del carajo apoyarme Y que... Y que seamos lo... La polla de YouTube Que seamos la polla de YouTube O sea, toda esta gente que se está siendo miembro Son los elegidos Estoy flipando contigo, Seika Estoy flipando contigo Me creí que ya eras miembro Gracias Mil miembros Objetivos Mil churritas Mil churritas Ha sonado eso Una pesta en la boca Que uno vea a día Pero bueno, vale Sí, mil churritas Mil El objetivo de noviembre Serían mil No sé Es mucho Muchísimo, tío O sea, es mucho Bueno, ha habido días aquí Que se ha vuelto la gente loca Y se han hecho tal Pero El problema es que ahora Van pasando los días Y que se vayan renovando No se vayan renovando Los de los meses Los del mes pasado O sea, aquí lo importante Ya no es que se hagan miembros Sino que Mantengan la suscripción Durante meses ¿Sabes? Abuso sexual Menores Tal O sea, son palabras Aunque yo sé que las normas Aunque yo sé que Twitter Aunque yo sé que no incumplan las normas de Twitter ¿Vale? Twitter funciona como una mierda Como un robot Igual que YouTube ¿Vale? O sea, tú escribes la palabra subnormal A alguien En un tweet Y te suspenden la cuenta Por incitación al odio A las enfermedades mentales Y tal y cual Porque Twitter No entiende de contextos ¿Vale? Te suspende la cuenta Y ya Matt O sea Si cualquier Gracias Matt Bienvenido Si a cualquiera De Vox O bueno De Vox Cualquier antipro Que tiñes de verde fósforo Si llegas a los mil Saludos de Uruguay Hermoso Piruleta 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 No, no, flipa Me voy a teñir de verde por eso, loco Y menos en las navidades Bueno, tampoco Tampoco creo que nos deparen Unas navidades muy Festejadas Y de muchas visitas Y reuniones Pero bueno No, no, no Yo me teñiría de rubio De rubio si me teñiría De rubio si me teñiría Pero no sabría a cambio De mil, no Porque lo tenemos aquí, ¿no? Creo que se va a cumplir Vamos Lo veo posible Sinceramente Me teñiría de rubio Yo qué sé Si llegamos a una locura En plan Tres mil Hola guapetón En mi próxima vida Quiero ser tan guapo Como vos De Pues aspiras Gracias, gracias Víctor Muchas gracias Pero aspiras a muy poco A rubio si llegas a mil No Porque mil está ahí Es muy probable Sería A rubio Si llegamos a algo Casi improbable Alguna locura En plan Tres mil ¿Por qué, coño? Porque es posible Es posible Porque hay aquí Casi cuatro mil personas Entre Juno y Youtube ¿Vale? Y Y si todo el mundo Pero, o sea, es una locura Pero mil no Mil está ahí a la vuelta De la esquina Cabrones No, no Me jodáis Que luego me pego jodido Bueno, a ver Teñirme de rubio Luego me puedo teñir de vuelta ¿No? Si no me gusta Eh, bueno Vamos al tema Vamos al tema ¿Vale? Del directo Genesis Ya hemos Este chaval se lo curra mucho Cuando hace vídeos ¿Vale? En algún momento Le pondremos incluso un sueldo Y ha preparado un hilo Exponiendo todas las veces Que Forfast Bueno, no creo que sean todas Habrá muchas veces Habrá muchas que nos sorprenda Pero no creo que sean todas Porque Habrá algunas que ya sean inaccesibles ¿No? Que el hipócrita de Forfast Haya atacado a Dallas ¿Vale? Quiero que tengáis en cuenta Una cosa Y es que Forfast Le ha dado apoyo Al hilo este De la cancelación de Dallas No, tío Me imagino que será broma, ¿no? Me imagino que será broma Espero que no hagas eso Envíe un chat x error aquí En vez de una alienada ¿Y qué me estás diciendo? ¿Que te lo devuelva Lope? ¿Y ahora cómo te lo devuelvo? Cabrón Oye, hay que devolverle Te debo dos euros, Lope Te debo dos euros, Lope Cabrón Pero, hijo puta Si eso hay que Eso hay que confirmarlo ¿Te has equivocado? Porque estás medio monger ¿Pasa con el rollo? Ahora me viene a mí A echar aquí la culpa Y te tengo que dar dos pavos ahora Ay, Rosita Rosita, dentro de Dentro de un tiempo Me tienes que subir aquí A leerme las cartas ¿Vale? Que a mí eso me gusta Un beso, guapa ¿Te llegas a los mil Un nuevo tatuaje, entonces? Sí Julio De hecho tengo cita Para tatuarme Casi todos los próximos Tres o cuatro meses Cada mes tengo un tatuaje De hecho Tengo cita Pero creo que no va a poder ser Porque este mes Tengo cita El día 19 creo que es Para tatuarme Pero claro No se puede salir Nos van a encerrar La semana que viene Nos van a encerrar O sea, de hecho No puedo ir a tatuarme Porque es en un pueblo Y no podemos ir Entre No podemos salir A pueblo Y aparte Nos van a encerrar De aquí al fin de semana Nos van a encerrar Si mi arena es exitosa Y tiene dinero Para cien denuncias falsas Hasta me suena Que hay un grupo Financiando estas movidas Cospirano y Comodon Hostia, Hugo Se te ha ido Se te ha ido demasiado La Cospirano Pero ¿Qué dirías Y esto a qué viene? Ah, no López Por mi guay Eh, Hugo A ver Te has flipado un poco ¿No? O sea Yo no creo Que lleguen al nivel De que tengan ahí Una especie de Paypal O recolecta en común Para poner dinero A ver Tampoco me parece Sabiendo como actúan Tampoco es que me pareciera Tampoco es que me extrañase Si eso pasara ¿Vale? Pero no lo creo ¿Sabes? Porque Ya te digo Eh Iba a decir una cosa Sobre el tema De que luego Esta gente Eh Bueno Tú te metes en marrones Por ellas Pero luego Cuando te vienen a ti Las consecuencias Ellas no te van a pagar Las cosas Se quitan de en medio ¿Sabes? Pero bueno Ya hablaremos de eso Más adelante De momento Vamos a seguir Con el hilo este De Forfast ¿No? Que como os estaba diciendo Forfast Ha compartido No solamente ha compartido El hilo de la cancelación A Dallas Sino que además Le ha dado follow A la chica que le ha hecho El scratch a Dallas ¿No? Muy hipócrita Cuando hace cuatro días Estuvimos viéndolo En Play Z Que Play Z Muy casualmente también Es El mismo medio Donde Miare Colaboraba Hace unos años Donde dio las campanadas ¿Os acordáis? Y Play Z Es el mismo periódico Que le ha dado bombo Al hilo este también Todo muy raro Todo muy raro ¿No? Y Y Forfast Estuvo ahí Hace cuatro o cinco días Criticando a la A la cultura De la cancelación Porque él Desde su experiencia Que lo han calumniado Según él Y que lo han Cancelado Y justamente Oye Que esto Hay que arreglarlo En los jugados Que esto De hacerle scratch A una persona Es joderle El trabajo No eh Y ahora coge El tío hipócrita Y hace Es que Tío mira Lo he dicho En el vídeo principal Lo dije el otro día Y lo vuelvo a decir Ahora otra vez Los progres Y los aliades Realmente cuando se ponen Bien quedas Víctor Besote guapo Los progres Y los aliades Cuando se ponen bien quedas En realidad No piensan Lo que están defendiendo No sienten de corazón Lo que están defendiendo En fin Javi Iré a ordeñar A las cabras Un saludo Vale A ver si me mandas Una cajita de leche Un abrazo Ellos lo hacen Para quedar bien Para ponerse medallas De los progres De los progres Que son Y aliades Y todo el rollo Pero luego se les ve El plumero Cuando se trata Sobre un Sobre una persona Que le tienen odio Y aparte es que Lo gracioso Es que le tienen odio Porque sí Porque Porque sí Y punto Vale Bueno vamos a ver La recopilación Vale Empecemos el hilo De Forfax Y Dalas No será tan largo Como los anteriores Pero tendrá cosas Muy interesantes Primero con lo básico Vese que haya mencionado A Dalas en Twitter Sobre el tweet De Quantum Facture Dalas ya hizo Un vídeo explicando Por qué lo bloqueó Bueno yo me imagino Que habrá tweets Borrados Incluso Vale Habrá tweets borrados Dalas tiene más audiencia En Latinoamérica Porque aquí Hay hasta plataformas Para prohibirlo Que coño Hablas gilipollas Que cojones Que gilipollés O sea Que Dalas Tiene más audiencia En Latinoamérica Porque aquí Hay plataformas Que prohíben A Dalas Si claro Los huevos Ya lo vemos Eso te lo has sacado Tú de las pelotas Ya era miembro Pero ayer Cambié de tarjeta XD Me suena Seika A que te queda Muy bonita Escusa Sin mucha Fordería Mat De verdad Me decís Mucha fordería Cada vez que leo La palabra Dalas En Twitter Me da un repeluz Tiene bloqueado A uno de los estudiantes De física Más influyentes De España De España Y O sea Es como Mira 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 Dalas Tiene bloqueado A esta persona Que bueno Es Bueno Quantum facture Un angelito Ya lo vimos ¿No? Víctor Muchas gracias Rey Muchísimas gracias Por favor Si tienes Un número Ingente De seguidores Y además Menores de edad Noe Muchísimas gracias Bienvenida Hostia Madre mía Con cuantos miembros Creéis que acabaremos hoy Creéis que podemos Acabar hoy Más cerca De los 900 O pasando Los 800 Pero más cerca De los 800 Se habéis vuelto Muy loco Se habéis vuelto Muy loco O sea Forfax dice Si tienes Un número Indigente De seguidores Y además Menores de edad Porque todo el mundo Sabe Piruleta Más piruleta Es igual a piruleta Entonces Que es piruleta Menos piruleta Pues no sé Tío Pero se nos va a subir La Espero que nadie Tenga diabetes Porque se nos va a subir El azúcar No los adoctrines Con falacias Demasiados Tenemos con Dalas Vamos Acaba de decir Acaba de afirmar ¿Vale? Me creía que iba a ser Una indirecta Pero no Acaba de afirmar Que Dalas Tiene seguidores Menores de edad Y que los adoctrina Pues ya está Porque le sale De la polla A él ¿Vale? A Napalianuk Es una cuenta Suspendida Dalas Es el sofismo Malo de internet Me parto Los cojones Con lo del ICP Y Dalas En enero De 2017 ¿Qué sería? ¿Qué sería Lo del ICP Y Dalas? ¿Qué sería? En enero De 2017 ¿Con qué es lo que se Parte los cojones? ¿Alguien cae rápidamente? Lo de los hijos En enero De 2017 No A ver Chicos Ah Lo del trío Puede ser ¿No? Guapo Churrita Caramelo Piruleta Caramelo Tableta De chocolate Donut Cucurucho De helado Estáis muy melosos Estáis muy melosos Muy empalagosos No Esto es en agosto Del 2018 Es que enero De 2017 Es súper Súper Mucho tiempo ¿Eh? ¿Qué coño? En enero De 2017 ¿Qué coño Sería? Yo creo que casi Que casi El El comienzo De la relación O el comienzo De que lo hagan público Sí, sí Pues puede ir por ahí la cosa Porque los vídeos De la persona misteriosa Son en diciembre ¿Cuándo lo desvela? Hola Yo soy Troc Y esto es pocas ideas Ni hace este Este vídeo Pero he visto Que mucha gente Está confusa Respecto de que tipo De relación Tenemos Lizzie y yo Que está por aquí Jugando a la DS Así que hago este vídeo Por eso precisamente Para contaros Algunos detalles De nuestra relación Cómo empezó todo Y sobre todo Para que no haya más gente Con confusión Al respecto De cómo comenzó O inventándose cosas Sobre la relación Que tenemos Bueno Pues No sé si se refiere En concreto Al hecho De que estén juntos O de que por esos días Pasará algo En Twitter O algo ¿Vale? No lo sé Lo de Dallas Es de psiquiatra Aquí tenéis Lo de Dallas Enterito No sé qué sería Es una cuenta Que está suspendida Según nos dicen Dallas es Cusco En chungo No sé quién es Cusco ¿Sabéis quién es Cusco? Una manzana roja Le dijo a un plátano Que una piruleta Es muy azucarada Me alegro de saberlo Dani Me alegro de esa información Eres un psicópata Dallas Review Este es el día Del vídeo De Wismichu ¿Vale? El 5 de octubre El 2017 Es el día Del vídeo De Wismichu ¿Vale? Dallas perdiendo Miles de suscriptores Y poniéndose Candado en Twitter Es un día maravilloso Joder Tío Esta gente Tiene unos conceptos Muy raros De sus días Maravillosos O sea Aquí lo llama Egocéntrico Cuando dicen Las primeras pajas De Dallas Con la foto De un espejo La peña Que me dice Que Dallas Me va a tirar El vídeo ¿Qué vídeo sería? El 4 de febrero De 2018 El 4 de febrero De 2018 Estaríamos hablando De Hace Dos años Casi tres Estaríamos hablando Pongamos este Este sería el 14 de diciembre Un poco más Hemos dicho El 4 de febrero Bueno, bastante más Uf A ver este No, esto es noviembre Mucho más Eh Aquí Me he pasado ¿Qué es lo más bonito Que habéis hecho Por vuestra pareja? 2 de mayo Machismo en Instagram 16 de enero Pues tiene que estar Por aquí Insultos 21 de febrero Y hemos dicho Que era el 4 de febrero Así que no 21 de febrero O sea Y hemos dicho Que es el 4 Joder Es que sube vídeos Muy Ale Bienvenido Bienvenido Ale A ver 4 de febrero Salón del comi Salón del comi ¿Vale? O sea Este sería el vídeo 4 de febrero La peña Que me dice Que Dallas Me va a tirar el vídeo XD O sea Habría que ver el vídeo Todo el mundo Me dice Que cuando te voy a Dar un abrazo Bueno Me preguntan Primero Congratulado Forfa es el feminista No me voy a ver El vídeo entero Pero En este vídeo En este vídeo Tiene que haber algo Madre mía Este vídeo Es muy feminista ¿Vale? No voy a poner imágenes Porque es muy feminista Hostia Mirar esto Tío Mirar esto Haz clic Para ver Todos los vídeos Sin censura En Fluxer Comercializando Con esto Forfa Que Que feo Y esto es 2018 Esto es 2018 Voy a ver si pone algo En los comentarios Tío Que es lo que habrá Aquí de referencia A Dallas Tío Bueno Si alguien lo encuentra Que me lo diga a mí ¿Vale? Top youtubers A los que un codazo En su mandíbula Me congratularía Las festividades Dallas Muy bien ¿Eres un psicópata? Bueno Este tweet es el mismo de antes Lo ha puesto dos veces Sí Es la misma fecha Por cierto Del vídeo que habla Es de este Donde pone Su cara En un Ñoco No del que hablaremos En el siguiente tweet Sé que es traumático Pero lo peor Es encontrarse En su twitter Amigo Amigo Eso es lo que sale Dala Mira Bueno A ver Yo pongo A Dallas Calvo Muchas veces Censura ¿No? En los escotes De Windy Y eso Pero No es lo mismo Que lo haga yo A que lo haga Forfa Un tío que está insultándolo Y llamándolo psicópata Y esas cosas A cada momento ¿No? Pero mira Eso es Este chaval Genesis Te vas a ganar Un sueldo Un día de esto Del otro vídeo Fue uno Que se hizo mucho eco Así que pongo el vídeo Y la respuesta Bueno Esto es el tema Del vídeo de Dulceida ¿Vale? Que fue Prácticamente un vídeo Donde Forfa Al editar el vídeo Puso Bueno Él no lo edita Sino que lo edita Su editor Pero vamos El controlo que se pone ¿No? Él pidió Bueno Él hizo que se pusieran Insultos para Para Dallas Deseando la muerte Que se follarían a la hermana Sin embargo Pago en Michu Puto amo Y calvo ¿Vale? Ya sabéis el tema Hay vídeos hablando de esto O 800 en Youtube ¿Vale? Que te pregunten ¿Qué opinas del feminismo? Dulceida y Dallas En una entrevista De un periódico Y otras maneras De aplicar mi avatar Y con esto Espero terminar Por mi parte Por el tema De Dulceida y Dallas Sí, pero le sigues tirando Mierda Tío, es falso Tío Bueno gente Estoy en el aeropuerto De Dallas Y por ahora No he visto ningún Youtuber Sociópata Ortera Hostia Que Chistaco Chicos Lo he encontrado Pregúntate por qué Tu canal Genera 500 euros Forfa Al mes Puedo evitar Hacer un chiste Con esto Y es que la frase En sí tampoco Tiene sentido Si no vales para nada Por propia definición Tampoco puedes ser Una prostituta Porque si eres prostituta Vales para ser prostituta No para no valer para nada En fin Ya para Igual Voy a seguir analizando esto Es una broma Por cierto Chispa La cuestión es que En mi vida Eres más gracioso Qué gracioso Que me ha tratado Ni física O sea En serio tú Forfa Hemos visto un vídeo tuyo Diciendo Ah Qué gracioso Después de esto Después de esto Tu correo Javi Gustavo Como sea una tontería De las tuyas Te baneo Ah Sí lo he visto churra Pero no le O sea pasando 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 Gustavo Oye Qué pasa con mi Gustavo Tratármelo bien A ver Gustavo es el que manda En lo que hacemos Y no hacemos En los directos Vale Entonces Él tiene el derecho A que se pare el directo Para Dar su opinión Y si él quiere Que sigamos con este tema O no Gustavo Seguimos Terminamos el hilo De Forfa Gustavo Terminalo Vale Cómo olvidar Cuando Forfa Preguntó Qué era lo más bonito Que podías imaginar Y puso entre las respuestas Que Dalas muriera What? Me cago en tus muertos Eh Que quiero monetizar Eh Respuesta 037 Joder Vaya investigación Que ha hecho este pavo Eh Dale a muerto Vale A ver No es responsable De lo que responda la gente Pero sí De lo que salga En el vídeo O sea No es lo mismo Por ejemplo A ver Muy diferente sería Una cosa Como lo que ustedes Escriban aquí en el chat Vale O que yo tenga aquí Alguien entrevistándole O lo que sea Se graba aquí en directo Y tal Pero Un vídeo editadito Y además Con subtítulos Con musiquita También en su También su último Seguimiento Es a una cuenta Que difamó a Dalas Sí Lo sabemos O como olvidar Cuando en una entrevista Exclusiva de Twitter Dijo En el minuto Dos treinta Que Rubio Hoy Rubio no Rubio es Virtuoso Que tiene virtudes Pero que por otro lado Estaba Dalas En serio Y yo Tío En serio Forfas Tío Hártelo mirar En el minuto Dos Treinta y algo Ahora bien Entrevistando a uno De Podemos Por supuesto ¿No? Que bueno Cada uno es libre De ser del partido Que quiera ser También lo digo Coño ¿Qué minuto ha dicho? ¡Mauricio! Bienvenido Ole tu polla Dos treinta y seis Cuando gobernéis Los del PP Se convertirán en perros Flautas Descontextos con el régimen Yo creo que el PP Yo creo que el PP Ya son antisistema Han sido antisistema Desde dentro de las instituciones Y las han demolido Ay me he equivocado ¿No? Pero tú eres a alguien Me he equivocado Me he equivocado A ese alguien Le concedes también crédito Para el día que quiera Opinar sobre otras cosas O poner en circulación Otra Otra Le estás haciendo Una entrevista A un político Y te mete con el Dalas Encontré esto por accidente Ah sí Me lo han mandado Forfas El pelo tío Me flipo Me flipo Porque Ey 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 Forfas Forfas Ven Sácame una foto con Dalas Este es Wismichu En un stream ¿No? Aquí veis un contenedor de basura Y Wismichu le dice a Forfas Sácame una foto con Dalas ¿Vale? Eh No reconozco el fondo este de Wismichu No sabría deciros de cuándo es este directo Me flipo Me flipo Porque Ey 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 Forfas Forfas Ven Sácame una foto con Dalas No sé si alguien podría decirme De qué fecha podría ser esto Pero vaya el pobre eh El que no hablaba por miedo Pues vaya tela Menos mal que no habla Eh Terminé el hilo Nota En el tweet sobre el vampiro gótico Se refiere al parecido con el usuario G Lo hemos pillado Me dejé este tweet Prioridades Bueno Está dentro de lo que cabe Ampliación sobre el hilo En el minuto 11 17 Habla que no da creibilidad A medios Sin consultar a la fuente Sin contactarlo Pero empieza a seguir a la psicóloga Cuya fuente era una francesa estudiante de arte No no A ver La fuente de la psicóloga No es que sea una francesa estudiante de arte La La fuente No A ver El término Grooming para social Se lo había inventado un youtuber Estudiante de arte ¿Vale? Forfas ha respondido El asunto de la psicóloga Si De hecho Ay casi se me olvidaba Pero a más No se si estará por aquí En el directo a más Pero a más Me ha hablado por Whatsapp hoy Que es un seguidor mío Bueno un colega Ya sabéis que es diseñador Que hace aquí cositas También en tweets y demás Y Forfas le ha abierto privado Para justificarse Respecto al tema este ¿No? Llevo recibiendo este tipo de mensajes Desde ayer Y la verdad es que no entendía muy bien El porqué Abro hilo Que eres un hipócrita Forfa Según me ha comentado uno de ellos Difundí una campaña de acoso Contra Dallas Dos likes Que le di a una chavala Que estaba recibiendo doxing Eh Peínate Peínate O sea poco antes del vídeo Tío Que cara tan dura Gracias Dani O sea Le diste like A este tweet Vale En este tweet Lo primero Dallas No estaba siendo Doxing Porque a Dallas Se le ocurrió Pedir sus datos Por Twitter Después de que ella Hiciera hilo Sobre él Vale Pero tú no estás dándole like Solamente al Al like de la chica Quejándose por eso Vale Le diste like A varios tweets del hilo Y la seguiste Vale Que darle like Hay mucha gente Que se cree que darle like Mira Miare Eh Le dio like Que luego me denuncia Vale Pero Miare le dio like A tweets Donde me llaman Mascota de Dallas Cuando tú le das like A ese tweet Lo estás compartiendo Lo estás difundiendo también Porque a tus seguidores También le aparece O sea A mí me aparecen Eh No tanto como los RT Pero también es una forma De difundirlo Porque te aparecen En tu perfil Aquí en la pestaña Me gusta Y además que aparece En la timeline De tus seguidores O sea Yo cuando me conecto a Twitter Me salen tweets De gente que no sigo Y es porque Hay gente a la que sigo La he dado like O sea Tómate los huevos O sea Que hay peña Tan aburrida Como para meterme En la lista de like De un tweet Para ver quién le está dando like Y decirle No, 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 no No hay gente tan aburrida Para eso Vale Forfa Sinceramente es que Le has aparecido En la timeline Ya está Y para que quede claro No me la puede sudar Más esto Me la suda Dallas Y me la suda Lilo Los cojones Te la suda tanto Fausto Te la suda tanto Que tu criterio Para seguir a esa psicóloga Ha sido ese Ese ha sido tu criterio Pero sentí simpatía Por la muchacha Que le estaba cayendo La de Cristo Claro Que empatía Igual que la de Jordi Maquiavelo Tío Que falsos son Que falsos son Denunciando a la policía Y que ellos le den los datos Como he hecho yo Y como hace toda la persona Estos aliados Cojean del mismo pie Hipócritas Ole rey del salseo Javi Un abrazo Desde Perú Gracias Mauricio En otras palabras Sintió tanta Tanta simpatía Que le dio el like Y sintió Y siguió a una chica Por acusar de un término Sí Ah Mira Forfa Acuéstate tío La verdad ¿Verdad?